Queridos sandinistas, aquí está la carta que le envié al vicepresidente Murillo con motivo del cuadral jáximo segundo aniversario del Triunfo de la Revolución. Esta mala vicepresidenta Murillo, con mucho respeto, le mando un saludo solidario a ustedes, al presidente Ortega y todas mis hermanas y hermanos sandinistas. Por supuesto, el 19 de julio es una fecha sumamente importante en la historia de Nicaragua. Sin embargo, también es una fecha extremadamente importante en la historia mundial. El 19 de julio es un día del triunfo sobre la tiranía, que celebran todos los que crean que los pueblos de todos los países tienen derecho a decidir quienes deben ser sus líderes. Es con mucho respeto que felicitó al FSLN por su continua lucha para mantener a Nicaragua como una nación libre y soberana. Atentamente, Arnold Matlin MD, Sandino vive, venceremos. Gracias. 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 Gracias.